Y sin darme cuenta llego a 30, vaya broma, a veces pienso que he pasado media vida, medio en coma, nunca me he rendido, sigo tirando a canasta Y siempre o hace frío o calor en esta cancha, el tiempo pasa y es cierto que todo cambia Yo sigo en el mismo city con la misma banda, ropa menos ancha pero la actitud intacta No nos diez, queremos la vuelta exacta, el trato sigue en pie, quien destaca luego ayuda Y algún secreto que me llevaré a la tumba, sigo sin saber las respuestas de tu examen pero soy quien quise ser desde que quise ser alguien Esfuerzo, constancia y dedicación, nacimos preparados para que suba el telón Esto viene de la sierra pero llega al mundo entero, por mi, por mis hermanos y por mi primero Somos invaduros, invaduros seguiremos, seguimos creciendo pero aún tenemos sueños Se nos pasó el arroz pero mientras tenga voz seguiré pensando que si queremos podemos Somos invaduros, invaduros seguiremos, seguimos creciendo pero aún tenemos sueños Se nos pasó el arroz pero mientras tenga voz seguiré pensando que si queremos podemos Somos adultos que aún llevan gorra, tu opinión por aquí chico está de sobra Y es que el crecer también tiene cosas buenas como que me importen más mis perros que tus penas Menos dramas, paso de líos de faldas, duermo siempre con la misma dama en distintas camas Y tan feliz viendo el mundo y esas cosas y en los escenarios siento mariposas Ahora juego cuando quiero a videojuegos y sigo evadiéndome mientras leo TV Nos hacemos lo que queremos porque nos mantuvimos fieles a unos principios que seguimos teniendo Si uno se tira de un puente todos vamos, es la costumbre no creas que lo pensamos Si uno tiene dinero todos tenemos dinero por mi, por mis hermanos y por mi primero Somos inmaduros, invaduros seguiremos, seguimos creciendo pero aún tenemos sueños Se nos pasó el arroz pero mientras tenga voz seguiré pensando que si queremos podemos Algunos ya con niños que movida empiezo a pensar que pronto me llega el día pero me siento joven y poco preparado Esto de ser adulto dime quién se lo ha inventado porque hace nada me hacía mayor de edad Y mi chica estudiaba en la universidad a la hora de la verdad siento que poco he cambiado El mundo gira y gira y yo sigo aquí sentado atacando con todo lo enderezado ¿Qué le voy a hacer si sigo siendo un fricazo? Aquí nadie madura créeme que eso es un cuento solo que ahora 20 pavos es llevar algo de suelto Y es que los juguetes ahora son más caros pero nos hacemos mejores regalos Es que seguimos siendo niños aunque sea por dentro, por mi, por mis hermanos y por mi primero Somos inmaduros, invaduros seguiremos, seguimos creciendo pero aún tenemos sueños Se nos pasó el arroz pero mientras tenga voz seguiré pensando que si queremos podemos Somos inmaduros, invaduros seguiremos, seguimos creciendo pero aún tenemos sueños Se nos pasó el arroz pero mientras tenga voz seguiré pensando que si queremos podemos Somos inmaduros, invaduros seguiremos, seguimos creciendo pero aún tenemos sueños Se nos pasó el arroz pero mientras tenga voz seguiré pensando que si queremos podemos Oh yeah baby 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 Gracias.